hola hola a todos como están muchísimas gracias por estar aquí viendo mi vídeo mi nombre es blanca para quienes no me conocen y hoy los quiero invitar a que me acompañen a realizar esta rutina de limpieza nocturna en mi sala y en mi comedor esta es una rutina muy rápida y muy sencilla de hacer no te toma más que unos 15 o 20 minutos terminar con tu sala y tu comedor lo primero que hice fue sacudir todos los cojines como ustedes vieron y regreso todo a su lugar y básicamente eso es todo lo que hago en la sala hoy me tocó salir de casa y aproveché para pasar a walmart en walmart hay una tienda que se llama prichos en donde todo cuesta 20 pesos ahí compré estas dos piezas que es un florero y un portabelas esa piña también es de prichos pero la compré ya hace tiempo con sólo 40 pesos cambié la decoración de mis repisas y la verdad sí me gustó mucho el resultado comenta si a ti también te gusta la tienda prichos y que te gusta comprar en ella lo que voy a hacer ahora es barrer la sala la verdad es que parece que el piso está limpio pero siempre que barro me doy cuenta de que sale polvo sale basurita y bueno trato de hacerlo en partes porque así se me hace más fácil ahora me paso a limpiar el comedor lo primero que hago es quitar todo lo que no va en la mesa llevo los trastes al fregadero paso un trapo con jabón y cloro limpio muy bien la mesa regreso el camino a su lugar como ya barrié la sala pues solamente queda este pedacito mi casa es muy pequeña así que termino muy rápido de hacer los quehaceres aquí estoy limpiando las sillas y regresándolas a su lugar acomodé la cortina porque tenía la ventana un poquito abierta ya solamente me queda terminar de barrer levantar la basura y básicamente terminamos así es como queda nuestro comedor y nuestra sala si tú al igual que yo eres ama de casa y te gusta este tipo de contenido suscríbete a mi canal activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y regálame un me gusta nos vemos en la próxima ahora sí estoy lista para dormir buenas noches gracias